500 de personas mayores salieron a las calles de Medellín a celebrar la vida. Sabios, amautas, portadores de experiencias y conocimiento, eso y más significan los adultos mayores. Hoy Medellín salió a las calles a reconocer su importancia y hacer un llamado al respeto. La jornada se realizó en el marco del mes de las personas mayores como parte de las actividades para promover la vejez como una etapa activa y saludable. Es decirles que los queremos, que las queremos, que los adoramos. En Medellín hay 454 mil adultos mayores, o sea, personas que tienen más de 60 años. Y hay muchas problemáticas sociales. Nosotros tenemos en los programas más o menos 110 mil adultos mayores que son atendidos con programas de la alcaldía. Durante las actividades realizadas este mes, cerca de 25 mil personas disfrutaron de los diferentes espacios que se dispusieron para celebrar y valorar la experiencia y sabiduría de esta población. Y aconsejó a todos los adultos mayores hacer ejercicio porque es salud, vida y tomar ejercicio y agua. En medio de la caminata también hubo espacio para demostrar habilidades. Y con esta me despido. Mi nombre es Gloria Cecilia y me siento muy feliz compartir aquí en familia. Muchas gracias.